Saludos amigos, Luis Javier Paradela es campeón, bicampeón en el clausura con el fútbol Tico, con el deportivo Zapriza. También tuvo un buen partido, el atacante marca el tercer gol del encuentro fundamental para la victoria de su club. Este jugador originario de Matanza sigue creciendo en el fútbol del área. Mencionamos también que el defensor Cristian Manrique está en contacto con la Asociación de Fútbol de Cuba y puede ser posible legionario y se desempeña en la primera división de Hungría Europa. También ya es noticia que el atacante Aldair Ruiz de Gilbartar se encuentra muy cerca de estar en la Copa Oro con la selección. Y última noticia, Romario Torre. Romario Torre es ficha del Nacional de Uruguay. Gracias por ver el video.